Desde hacía décadas no se le hacía ningún tipo de mantenimiento a los cuadros del Viacrucis de la Catedral San Nicolás del Magno de Río Negro. Y por estos días un grupo de expertos se encuentran ejecutando un proceso de limpieza general y restauración de las estaciones del Viacrucis. Es muy importante este trabajo de rescate y de restauración de las obras del Viacrucis que se encuentran dentro de la Catedral de Río Negro, puesto que son unas piezas históricas hechas por un pintor español que se encontraban en un gran deterioro por el medio ambiente. Entonces era necesario ya la intervención de estos cuadros puesto que incluso habían gotas que ya habían deteriorado los tejidos y los rayos ultravioleta habían también hecho como su efecto en el color. El Magistre en Historia del Arte de la UDA, Santiago Ocampo, detalla lo que le están haciendo a estas 14 estructuras en la cripta de la Catedral. Lo que estamos haciendo es como un detenimiento del deterioro y un mantenimiento preventivo, el cual consiste primero en la limpieza general tanto de los marcos como de los lienzos y la pintura. Lo segundo se está aplicando un barniz de protección para seguir protegiendo lo que se encuentra hoy, digamos como los vestigios de la pintura, lo que queda de las pinturas. Y en siete de los cuadros que estaban más deteriorados por los rayos ultravioleta que muchas personas pudieron ver, que estaban como en una coloración azulosa, estamos dando unas veladuras y unas pátinas para poder revivir nuevamente el color. En estos momentos se encuentra todo mi equipo de trabajo en la cripta de la Catedral. También contamos con la presencia de un artista de la ciudad de Medellín, que es un pintor que se llama Julián. María Clara y Kevin, que hacen parte de mi equipo todo el tiempo de trabajo. Y en estos momentos también cuento con la asistencia de un evanista, que es el que está haciendo el retoque de la parte de los marcos de la marquetería en madera. Además, el párroco de la Catedral San Nicolás de Río Negro nos cuenta que otros trabajos se están ejecutando allí. Pues este templo es muy bonito y es muy imponente aquí en la Plaza de la Libertad de Río Negro. Y estamos haciendo mantenimiento de rutina, pero también fortalecimiento de algunas partes del frontis que están deterioradas por el tiempo y por todo lo que da el sol y la lluvia. Entonces, en primer lugar, estamos lavando todo el mugre que nos da el ambiente que hay alrededor del parque, pero lo vamos también a pintar y a restaurar algunas partes que están un poco deterioradas. La intención es que esta catedral siga siendo muy imponente en esta Plaza de la Libertad de Río Negro. Según el sacerdote José de Belio Giraldo, estos dos trabajos tienen un costo aproximado a los 110 millones de pesos y se espera que sean terminados en aproximadamente 20 días.